Grama TV Bienvenidos a esta humilde casa donde hay muchos años de fútbol, donde hay muchísimos años de fútbol y donde aquí partieron muchos jugadores que jugaron en primera división y llegaron a la selección absoluta española. Por eso, bienvenido, y aquí te tenemos como un ejemplo a seguir, porque tenemos todas las referencias positivas hacia un gran jugador portugués. Para quien no me conozca, yo soy Hamza Bakali, vengo del Gran Uñez, hicimos una temporada normal, pero bueno, ahora estamos en la grama y contentos. Bueno, mi primer año de amateur, bueno, mis dos primeros de amateur lo hicimos en Cerdañola, hace dos años, pues bueno, hace un año. Hicimos el ascenso a segunda ref y bueno, pues el año pasado pasamos a Romies, a nivel individual pues fue muy bien, la verdad, cogí minutos, confianza y bueno, ahora estamos en la grama, que es lo más importante. Bueno, juego de extremo, puedo jugar en las dos bandas. ¿Cómo me defino? Bueno, un jugador sin tapujos, que si falla una vez no le pasa nada, vuelve a intentarlo. Un jugador descarado, que le gusta el dribbling y bueno, eso. La verdad que fue todo muy rápido, la verdad que hablé con Cicard, es una persona que se nota que sabe mucho de fútbol. Y nada, fue la reunión, fue un viernes y el martes ya dijimos que siguió mi repre, porque la verdad que era un proyecto muy importante. Yo me sentía querido aquí y es importante eso. Bueno, hay una anécdota un poco rara, que yo solo he metido dos goles la temporada pasada y casualmente fueron contra la grama. Y entonces, pues bueno, lo que vamos a intentar este año seguro es que sean muchos más goles, pero con la camiseta de la grama.